hola buenas estamos en un nuevo vídeo del respon de javi y el día de hoy os voy a enseñar a cómo meter el concesionario en nuestro servidor de faizen vale yo me he descargado el concesionario de sx framework vale pero os enseñaré más más concesionarios que tengo por aquí entonces lo vamos a meter al servidor tenemos que crear una carpeta que se llame no es no es sx lo siento creamos una carpeta llamada sx y lo pegamos aquí recordar que siempre tenemos que quitar el mail y aquí tenemos un sql vale esto es importante vamos a darle a seleccionar todo y abrimos en la sql ya estoy aquí supongo que es esto pues lo que vamos a hacer es pegarlo todo estos son todos los coches ahora lo explico cómo va lo de la sql y añadir coche no seguramente nos diga esto está duplicado por si está duplicado lo vamos borrando porque hemos metido ya la sql d d de legacy pues todo esto ya lo mete directamente pero lo hacemos por si acaso y algo más vale pues está todo metido que vamos bueno si vamos a iniciar el servidor a startear lo importante muy venimos aquí y encima de jobs ponemos en sure sql sx así tal cual y debajo de jobs inventó y obstártelo clic core y ox mysql vale una vez hemos hecho esto podemos iniciar el fx ser metemos por aquí como podemos ver está aquí como os he dicho tenéis aquí a la ellos salen esto entonces podéis comprar el que queráis por ejemplo este mismo te dice este coche ya es tuyo te dice el coche ya es tuyo lo bueno de este concesionario es que puedes vender los coches vale tú vienes a este punto de aquí y le das vender pues dos mil sietecientos cincuenta ya puedes vender el coche sin problemas vale también aparte de esto si vamos al conflicto el concesionario que podemos ver varias cosas por ejemplo mirar vamos a venir aquí veis esto de aquí el color que tiene os imaginaros que queremos ponerlo rojo esto lo podéis buscar en google los colores y todos de rgb vale entonces lo veis se ha cambiado a rojo y tiene también varias funciones como configurarlo con el oxy mentori también puedes cambiar el clip aquí y las zonas aparte de de como queremos que sea el marcador vale si yo esto lo pongo en 0,2 se va a ver muchísimo más pequeño de como está ahora pues se va a ver así más pequeñito esto es a gusto de cada uno también y luego el clip está ahora mismo en blanco vale entonces si yo pongo vale vale no creo que esto funcione no creo que esto funcione si queréis cambiar el color del clip podéis ir al min.lua buscáis clip y veis esto lo hacéis así lo hacéis así ponéis set clip color ponéis aquí uy lo siento que apareció esto amarillo ponéis confirm.color vale y ahora podéis venir aquí y poner color ponéis 5 y una coma que no se os olvide la coma que si no no funciona y muchos errores son por comas y demás y espérate que no se ha cambiado vale lo siento se me ha olvidado poner aquí clip.color pero ahora si se cambiará lo veis ahora se ha puesto amarillo luego si queréis cambiar los números de las matrículas con los que sale y demás lo podéis cambiar aquí aquí te dice que si quieres que tenga la licencia o no vale que para esto necesitas el SX License mira te lo pone aquí en verde le pone Recaires SX License luego esto es el porcentaje de de revender un coche o sea está en un 50% vale que te da la mitad por lo que lo has comprado ponéis un 20% pues te da un 20% del dinero que lo has comprado vale y esto si lo ponéis en verdadero sirve para el job de de card dealer vale pero necesitáis el SX Adonacount el SX Billing y el SX Society y esto es para cambiar los puntos en los doctores lo cambiáis y como copiáis una coordenada vale mirad venís aquí y le dais a copycords si no sabéis abrir esto con poner TX se os abre vale solo podéis los admins y los que estéis permitidos con acceso a esto vale y lo pegáis aquí y dais la última que es el heading y mirad luego si lo clic bajar tenéis que bajar en la última opción que es la Z vale y se queda justo donde estaba vale y ya estaría si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y decirme por los comentarios si queréis más vídeos así vale espero que os haya gustado y hasta la próxima